¿Qué es la empresa de trabajo temporal? Mi vida laboral me contrata una empresa de trabajo temporal, así de sencillo, es que es lo que pone en mi vida laboral, que esa empresa de trabajo temporal, de donde venía, de donde venía, de educación. Yo era una periodista, bueno, realmente soy licenciada en historia, pero que había tenido mi bagaje o mi trayectoria profesional en diferentes medios de comunicación, que la verdad es que gracias a las recomendaciones de esos diferentes periódicos de uno a otro me fueron contratando y me enteré que había una oferta y me fui con mi currículum debajo del brazo a hacer una entrevista y me contrataron. Mire, yo no conocía a nadie, yo no pertenecía al Partido Popular. ¿Qué es la empresa de trabajo temporal? Si FIEXA tenía un departamento de comunicación. Mire, yo le puedo decir en aquella etapa a lo que yo me dedicaba. Es decir, yo era la coordinadora de prensa del gabinete del conseller y me dedicaba, pues como todos ustedes saben y se hablan con cualquier compañero de prensa, los que han tenido responsabilidades en prensa, atender a los medios de comunicación, hacer notas de prensa. Usted me pregunta con quién trabajaba. Mire, nosotros me acuerdo que llamábamos a FIEXA y sinceramente preguntábamos la información y después nos remitían correos electrónicos con la información. Me pregunta, ¿usted tenía alguna relación con Máximo Caturla? Pues bueno, el señor Caturla, el secretario autonómico, yo estaba en el gabinete de prensa. Pues una relación de buenos días y supongo que alguna vez. No lo recuerdo sinceramente. Si hice una nota de prensa, no recuerdo haberle hecho sinceramente ninguna nota de prensa. Imagínese mi relación con él. Buenos días. No es una persona con la que tuviera trato directo. Yo nunca he ido a FIEXA y sinceramente no tenía ninguna relación con el personal de FIEXA. Máximo Caturla